La beca especial de atención a víctimas indirectas de desaparición y feminicidios implementada por el gobierno del estado se encuentra a punto de finalizar su periodo de inscripción de solicitudes. Vence el día 30 de este mes y bueno estamos también ahí invitando a todas las personas que se encuentren en esa situación y que requieran la beca que metan su solicitud antes del día 30 para nosotros poderles darle la atención debida. Sergio Ulises Montes Guzmán, director general de Cultura de Paz y Derechos Humanos, explicó que se trata de becas para víctimas indirectas de desaparición, familiares directos, hijos, esposas y familiares que dependían económicamente de los desaparecidos. El apoyo anual de 5 mil pesos que se les da a los muchachos es básicamente, por eso se da en esta época, para que en un momento dado puedan solventar los gastos de inscripción, de uniformes, listas de útiles escolares. ¿Por hijo? Es por persona, sí, por hijo. Si en última instancia, si hay alguien que tiene cuatro niños, a los cuatro niños se les da. El funcionario reiteró que la solicitud de beca vence el 30 de este mes. Los interesados pueden acudir directamente a las oficinas de la Dirección de Cultura de Paz y Derechos Humanos, ubicados en Palacio de Gobierno, entrando por Leandro Valle. Berta López Aguayo, RTV, Más Noticias.